¡Hola! Hoy leemos el libro de Si tienes un papá mago de Ravila Kershman. Ya sabéis que este libro lo podéis encontrar en la plataforma de Biblio Aragón, pero además dentro de poco también lo vais a poder venir a buscar a la biblioteca. Bueno, es un libro que recomendamos para primeros lectores, pero con Marta también recomendamos que podéis hacer una lectura en voz alta, con papá y con mamá. Y la verdad que a nosotras nos ha gustado mucho el libro. Es un libro que trata de las relaciones de padres e hijos y la importancia de la buena comunicación. Así que bueno Marta, ¿de qué trata este libro? Pues trata de que un niño que se llama Chiqui, todos los días va con sus amigos al cole y entonces todos los días por la mañana antes de ir al cole, su padre le dice unas palabras marinas. Pero no os puedo decir cuáles son porque os tenéis que leer este libro. Y entonces lo que pasa es que los amigos de Chiqui, que son los que le acompañan al colegio, pues están intrigadísimos porque Chiqui está todo el día súper contento y transmite esa alegría a sus compañeros y quieren averiguar cuáles son esas palabras mágicas que le dice su padre. Así que nada, os invitamos a que leáis este libro y lo compartáis con vuestra familia y bueno, que ya sabéis que las palabras mágicas son las que llegan, ¿dónde Marta? Al corazón. Y son las más importantes, sin conjuros. Y bueno, más información sobre el libro y en el blog Pajaritas de Papel de las Bibliotecas Municipales de Huesca. Adiós. 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 Adiós.